Buenas noches a cada uno de ustedes, principalmente el señor alcalde municipal, el señor barrio del Cach, su corporación, todos los que están acá seguramente son ustedes muy especiales. Llevamos la tercera edición de esta actividad, cera de campeones. Pero Patsú, todos somos campeones. Si nos vamos por todos lados, encontramos un Patsuneros. Nos vamos para el PT, hay Patsuneros, son campeones. Nos vamos al sur, hay Patsuneros y son campeones. Nos vamos al extranjero, hay Patsuneros y son campeones. Pero todos los que están aquí se están destacando más en alguna disciplina de diferentes deportes que se practiquen en Patsuneros. Y sinceramente, la administración de Don Marqueo Cach, 2012-2016, estamos haciendo todo lo posible de apoyar al deporte en cualquiera de las disciplinas. Esperamos en Dios. Quisiéramos tener un montón de dinero y hacer tantas cosas en el deporte. Pero lamentablemente, el dinerito que lleva Patsun viene bien estipulado para muchas cosas. Pero no es así, también estamos con ustedes esta noche. Estaba para darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya no me acuerdo el nombre. No es Géber. Algunas veces hemos encontrado por ahí, pero bienvenido. Ya digo, no es Patsun, pero se siente más que Patsunero, ¿verdad? Y así otros que no son Patsuneros, si se sienten Patsuneros. Siempre hemos dicho que Patsun recibe a todos con los brazos abiertos. Extranjeros, nacionales, internacionales, como ya se dice, siempre bienvenidos a Patsun.